Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama, hoy les traigo la parte 19 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Hiraiya? Antes de empezar le mando un saludo a Jairo Padilla. Si quieren un saludo pídanlo en los comentarios. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 19 Deidara está muerto, informó Zetsu al resto de los miembros de Akatsuki, su imagen proyectada parpadeando un poco mientras hablaba, decidió terminar la batalla convirtiéndose en una bomba. Oh, Dios, dijo Kisame con una sonrisa de tiburón parece que hemos perdido a otro miembro, ¿eh? Pensé que él también era bastante fuerte. Al otro lado de la caverna en la que él y su compañero descansaban, Itachi abrió los ojos para revelar el Sharingan mientras miraba al resto de los miembros sintiendo los ojos de su compañero en él pero sin prestarle atención, Kisame continuó entonces, ¿Quién fue el que lo mató? ¿Fue Sasuke, o fue el Kyuubi Hinshriki? ¿Fue Sasuke, informó Zetsu, sin embargo, parece que Sasuke también murió en la explosión. Los ojos de Itachi brillaron cuando el hombre parecido a una planta informó eso solo Conan logró captarlo ya que estaba haciendo todo lo posible por prestar atención a los procedimientos a su alrededor y la reacción de los otros miembros a la noticia estaba segura de que el conocimiento de su disposición de camaradas ayudaría a Naruto cuando llegara el momento de luchar contra ellos. Entonces, Deidara arrastró a Sasuke con él al infierno, ¿eh? Dijo Kisame. Deberías estar agradecido, Itachi, dijo Pain desde donde estaba su proyección, Deidara murió mientras evitaba obstáculos innecesarios. Este Kisame también se dio cuenta cuando los ojos de Itachi brillaron hacia el líder. Sonriendo, el hombre parecido a un tiburón dijo. ¿Soy solo yo, o extrañamos a alguien además de Deidara? Tobi también murió, dijo Zetsu. Deidara decidió destruir todo indiscriminadamente. Conan hizo todo lo posible por evitar reaccionar a esa información. Sabía quién era Tobi en realidad, no había forma de que hubieran matado a ese hombre. Ella se preguntó distraídamente si él se estaba preparando para deshacerse de su disfraz. Si es así, tendría que advertirle a Naruto al respecto. Oh, cierto, cierto Tobi, dijo Kisame, sonando como si acabara de recordar, todo el tiempo la sonrisa permaneció en su rostro. De hecho, estoy un poco sorprendido de que muriera, el niño siempre parecía tener alguna ruta de escape a mano. Pero supongo que su número apareció, ¿eh? Eso debe haber sido un jutsu increíble. No importa, decidió Pain, hay muchas personas alrededor del nivel de Tobi entre las que podemos elegir para reemplazarlo. Sin embargo, Deidara era valiosa. No lo sé, dijo Kisame en un tono agradable, disfruté mucho tener a Tobi cerca. Tenía la habilidad de convertir esta organización lúgubre en algo un poco más alegre. Pain solo suspiró, me voy. Al menos llora por Deidara en silencio. La imagen de Pain desapareció y pronto, los Conans también desaparecieron. Zepsu se quedó el tiempo suficiente para dejar un comentario de despedida. En ese caso, me ocuparé del funeral de Tobi, es hora de que nos vayamos. Cuando el hombre parecido a una planta se había ido, solo quedaban Itachi y Kisame, ya que eran las únicas dos figuras que habían estado en la reunión que no eran proyecciones, siendo las que habían llevado a Hinshrik y a la cueva en primer lugar. Oí. ¿Itachi, estás bien? Preguntó Kisame, en realidad un poco molesto por la forma en que su compañero no miraba a la nada Itachi se volvió hacia él con los tres tomoe de su sharingan girando, causando que el hombre tiburón diera un paso atrás, sabes, puedes dar bastante miedo cuando quieres. Como siempre, Itachi no dijo nada. Naruto frunció el ceño mientras miraba el cráter de dos kilómetros de ancho. Fue el primero de su equipo en llegar aquí. Y había hecho todo lo posible para explorar el área alrededor y en el cráter en busca de Sasuke o el miembro de Akatsuki hasta ahora no había tenido suerte pero, de nuevo, ¿qué esperaba encontrar en un lugar que había sido el centro de una explosión de dos kilómetros de ancho? Por la forma en que se ve el cráter, primero hubo una pequeña explosión más concentrada, pensó Naruto mientras analizaba el anillo que se había formado dentro del cráter. Después de eso, se extendió y destruyó todo lo demás. Un suspiro escapó de sus labios, incluso con mis limitadas habilidades para sentir el chakra, puedo sentir la cantidad de residuos de Deidara, pero no siento mucho de Sasuke. El otro chakra está dominando el suyo. No es que hubiera hecho mucha diferencia, incluso si hubiera podido detectar el chakra de Sasuke, no habría podido hacer mucho al respecto. Naruto. El grito vino de detrás de él y el rubio bigotudo se dio la vuelta para ver a los otros escuadrones de rastreo saliendo de los árboles. Sakura corrió hacia él y se detuvo a su lado, respirando un poco más pesado de lo normal debido a su prisa por llegar aquí. ¿Qué pasó aquí? Creo que Sasuke estaba luchando contra el miembro de Akatsuki conocido como Deidara, dijo Naruto, puedo detectar débiles rastros de su chakra mezclados con los bombarderos. Desafortunadamente, es tan abrumador que incluso si mis habilidades de sensor estuvieran funcionando bien, no lo haría. Ser capaz de rastrearlo con él. Kiba. Se volvió hacia el perro usando ninja, ¿puedes recoger algo? Es débil, pero puedo oler a Sasuke aquí, dijo Kiba, sus pies subconscientemente se pusieron firmes ante el tono autoritario de la voz del rubio, también puedo oler el aroma de otras dos personas que estaban aquí. Bueno, ya sabemos que uno de ellos era Deidara, Naruto frunció el ceño mientras miraba el gran cráter explosivo, es el único capaz de crear una bomba como esta. Su ceño se profundizó, el otro es probablemente un recluta más nuevo, ya que su número ya ha sido reducido en cuatro porque tres de ellos habían muerto y Orochimaru se fue. Conan le había informado que Madara era el socio de Deidara, habiendo tomado el alias de Tobi pero no quería causar pánico diciéndole a su equipo que para llegar a Sasuke probablemente tendrían que luchar contra el mayor traidor que Konoha había tenido desde su fundación. ¿Puedo percibir otro olor? dijo el pequeño perro blanco que había elegido viajar con Sakura pertenece al que había estado llevando el aroma de Sasuke en la ciudad antes. Parece que Sasuke ha ganado un compañero de viaje en algún momento desde que mató a Orochimaru. Eso significa que Sasuke ha formado su propio grupo, todos dirigieron su atención a Naruto mientras hablaba, probablemente se dio cuenta de que luchar contra Itachi sin respaldo equivale a suicidarse, con Kisame cerca. Incluso si Sasuke tuviera el poder de vencer a Itachi, no tendría ninguna posibilidad contra él y Kisame. ¿Estás diciendo que no crees que Sasuke-kun pueda derrotar a Itachi? Preguntó Sakura, no muy segura de cómo debería sentirse acerca de la declaración de Naruto. Dígamoslo de esta manera Sakura, respondió Naruto con una risa sin humor. Sasuke podría volverse 100 veces más fuerte de lo que era antes, pero 100 veces 0 sigue siendo 0. El hecho es que, cuando luché contra Sasuke y Orochimaru, las habilidades que mostró solo equivalen a un shinobi de rango y eso estaba con su Sharingan activo. Itachi está en la escala más alta de un rango S, es uno de los pocos ninjas que tiene la misma fuerza que un Kage en el mismo nivel que Sarutobi cuando estaba en su mejor momento. Por supuesto, estaba descuidando el hecho de que Sasuke tenía su forma de sello maldito, pero dudaba que Itachi le permitiera usarla, e incluso dudaba que el usuario mayor de Sharingan perdiera negando con la cabeza, el rubio continuó, se necesitaría un gran milagro para que Sasuke ganara una pelea contra Itachi. El rostro de Sakura adquirió un aspecto ligeramente estreñido, como si estuviera luchando entre tratar de defender a su enamorado o ceder ante el hecho de los hechos fríos y duros. Naruto volvió su atención a los perros ninja después de haber intimidado lo suficiente a la chica de cabello rosa. ¿Puedes captar algún rastro del olor de Sasuke? Le preguntó a Pakun. No, dijo el pequeño puga. Me temo que no, el olor de Sasuke termina aquí. Lo que significa una de dos cosas, Sasuke murió en la explosión, Naruto ignoró el grito de sorpresa y dolor que vino de Sakura usó un ninjutsu jikan, espacio-tiempo, de algún tipo para escapar. Eso trajo algunas complicaciones, aunque en realidad había bastantes ninjutsu de jikugon, todos eran difíciles de dominar. Bueno, casi todos, no muchos ninjas sabían que el jutsu académico más básico, el kariuimi, era en realidad una técnica jikan de bajo rango E. Probablemente usó alguna forma de invocación inversa para escapar, Naruto entrecerró los ojos mientras su mente comenzaba a pensar en una teoría plausible dudo, que incluso Orochimaru tuviera muchos ninjutsu jikan en su arsenal, sin embargo, todos los invocadores tienen habilidades básicas de espacio-tiempo. Gracias a sus contratos crear una técnica de invocación inversa, no es tan difícil si usan el cuchillo senojutsu original como base, pero eso requeriría dos personas, ya que necesitaría dos pergaminos para funcionar el usuario, crearía una puerta de enlace con los rollos como una puerta y el espacio intermedio sería el puente. La persona con el otro pergaminó tendría que terminar la técnica liberando el segundo portal. Explicaría por qué Sasuke tenía un equipo, una contingencia en caso de que necesitara un escape rápido. Bueno, di lo que quieras sobre él, pero al menos Sasuke no ha perdido la cabeza por completo. Al menos, si realmente no escapó y no fue llevado al infierno. Kiba, ¿puedes extender tus sentidos e intentar captar el olor de Sasuke? Preguntó Naruto, volviendo su atención al perro usando ninja. Al margen, Kakashi observó al joven rubio analizando y reflexionando sobre la situación. Por un breve momento, sintió que estaba de pie junto a su sensei de nuevo cuando el rubio comenzó a tomar el mando. De la situación. ¿Realmente has crecido, Naruto? Pensó el honin de cabello plateado. Puedo intentarlo, respondió Kiba mientras cerraba los ojos y hacía un sello con la mano. Kiba estiró sus sentidos al límite, esforzándose por encontrar algún rastro de Sasuke. Después de unos momentos, sus ojos se abrieron de golpe y miró a Naruto. Parece que tienes razón, dijo. Ahora mismo mi nariz tiene un mayor sentido del olfato que la mayoría de los perros ninjas. He encontrado a Sasuke. Bien hecho, Kiba, le felicitó Naruto antes de dar la orden, guía el camino. Kiba asintió antes de irse, y los demás pronto lo siguieron de regreso a los árboles. Conan vio como Nagato, ella negó con la cabeza, el camino del reino de los dioses que una vez había sido su mejor amiga. Y la persona que había amado más que a nada en el mundo, Yaiko, se sentó con una pierna colgando de un lado. Mientras la otra estaba apoyada y se utiliza como reposabrazos antes de conocer a Naruto, había visto el deseo de Nagato de usar el cuerpo de Yaiko como una forma de asegurarse de que su amiga siguiera viviendo. Pero después de que sus ojos se abrieran a la verdad, después de darse cuenta de que lo que estaban haciendo era lo último que hubiera querido Yaiko, lo vio más como una perversión de su amiga. Que nada casi le provocaba náuseas cada vez que tenía que estar cerca del cuerpo ahora. Sacudiendo sus pensamientos, gritó. Pain, está aquí. Vio como el hombre se levantaba de su posición sentada y caminaba hacia ella, deteniéndose cuando llegó al borde que separaba el interior del edificio del balcón en el que había estado sentado. Pero, entonces, ¿cómo estás Asuke? Preguntó Pain mientras miraba fijamente a la figura que secretamente encabezaba el Akatsuki. Está progresando bien, dijo el hombre, su voz, una vez infantil y entusiasta, había adquirido un tono ligeramente burlón, pudo usar todo el poder del Sharingan bien, no tengo ninguna duda de que sus ojos superarán a los de Itachi. El tiempo se acerca. Pronto tendré su camino trazado ante él, aunque supongo que una parte de eso es hasta Itachi. No queda mucho tiempo para él después de todo. ¿Pain dio un paso adelante y qué hay del Kyuubi Hinshriki? Preguntó, se ha vuelto más doloroso en nuestro costado de lo que habíamos anticipado. La forma en que Pain llamó a Naruto eso como si el rubio ni siquiera fuera una persona, hizo que Conan ardiera de ira se recordó a sí misma que las dos personas que la acompañaban tenían un poderoso doujutsu que leería sus emociones fácilmente si mostraba incluso un parpadeo, era solo ese conocimiento lo que le permitía mantener su rostro completamente impasible y su lenguaje corporal insensible. Si, el Namikaze, Madara escupió el nombre como si fuera la cosa más repugnante que jamás había probado, se ha vuelto más poderoso de lo que podría haber creído posible. ¿Tratarás con él, Pain? Como líder de Akatsuki, tu fracaso no será tolerado. Estoy captando su olor. Kiba llamó a los demás que lo seguían mientras cabalgaba sobre su compañero de perro ninja, Akamaru, para poder concentrarse en rastrear a Sasuke no hay duda. A juzgar por la forma en que se mueve su olor, deben estar descansando en alguna parte. Sasuke probablemente resultó herido durante la batalla, comentó Naruto, para ser honesto, todavía me sorprende que haya ganado en primer lugar. Es probable que necesite algo de tiempo para recuperarse de sus heridas, así que esta será nuestra oportunidad de encontrarlo. Todos los demás asintieron ante sus palabras, confiando en el rubio Hinshriki mientras continuaban acercándose al olor de Sasuke. Namikaze Utsumaki Naruto, dijo Madara, su voz tenía tanto desdén frío como respeto a regañadientes ya no es un niño indefenso, no solo se ha hecho amigo de muchas personas, incluidos los de pueblos ocultos a los que no pertenece, muchos de los cuales ocupan puestos de alto rango como el Mizukage y el Raikage. También ha dominado muchos Jutsu poderosos, con el Iraizan y ese Rasengan suyo, junto con el poder del Kyuubi, es con toda probabilidad más poderoso que incluso su padre había sido. El Yondaime Okage, uno de los pocos hombres que había podido enfrentarse a Madara ahora su hijo era a quien tenían que enfrentar, y sería un oponente aún más peligroso, derrotarlo no será tarea fácil. Ha logrado matar a dos de nuestros miembros que conocemos. Hablas de él como si fuera una especie de amenaza, declaró Conan con frialdad a ella particularmente no le gustaba hablar mal de su Naruto, pero necesitaba mantener las apariencias Pain nunca ha perdido una batalla. El hombre se limitó a soltar una risita bueno, eso es cierto, admitió, que de nuevo, desde su viaje de entrenamiento, Namikaze Utsumaki Naruto tampoco ha perdido una batalla. El hombre se acercó a una pecha y agarró su túnica de Akatsuki y se la puso creo que nuestro negocio ha terminado aquí, dijo mientras comenzaba a ajustar su atuendo, dile a los demás que se apresuren y capturen a su Hinshiki. Pero dejen las dos y una cola solos hasta que tengamos al Kirby, si él los está protegiendo, entonces no tenemos ninguna posibilidad de capturarlos hasta que se hayan ocupado de él. Entiendo, dijo Pain, estamos cerca de lograr nuestro objetivo, dijo, caminando hacia el balcón mientras una tormenta comenzaba a formarse en el cielo entonces, todo volverá a ser como se supone que debe ser, se paró en el borde mientras la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad de Amegakure, golpeando el balcón mientras un rayo brillaba en el cielo pronto, mostraré el verdadero poder del Sharingan. El verdadero poder de mi, Uchiha Madara. Conan casi resopló cuando escuchó el alarde egoísta, afortunadamente fue capaz de contenerlo mientras Madara corría hacia el balcón antes de desaparecer en una distorsión del espacio-tiempo. Mirando la lluvia y resistiéndose a fruncir el ceño, dijo, el cielo está llorando de nuevo. Miró al hombre al que ya no podía seguir, Pain, solo puedo esperar que de alguna manera Naruto pueda salvarte. Tsunade y Shizune fueron interrumpidos de su rutina diaria, es decir, Tsunade tratando de encontrar alguna manera de distraerse del papeleo que tenía que hacer mientras Shizune intentaba obligarla a hacer el papeleo del que quería distraerse, con un golpe en la puerta estoy hablando Tsuime. Dijo la voz familiar antes de que Hiraiya abriera la puerta y entrara. Hiraiya, saludó Tsunade mientras apartaba el papeleo cuando una nueva distracción se dio a conocer, era para lo único que su pervertido compañero de equipo era bueno en su opinión descubriste algo de tu red de espías? Hiraiya terminó de entrar y se detuvo frente a su escritorio, una extraña mirada de seriedad se instaló en su rostro, he encontrado el paradero del líder Akatsuki, declaró, causando que una mirada de sorpresa se elevara en los rostros de los dos médicos Nin. De verdad. Preguntó Tsunade en voz alta se puso de pie y apartó la silla con el dorso de las rodillas mientras colocaba las manos sobre el escritorio y se inclinaba con una expresión seria en el rostro dime todo lo que sabes, Hiraiya. No retengas la información que tienes. Este fue un gran avance, si supiera donde estaba el líder de Akatsuki, podrían sacarlo y derrotar a Red Down en el proceso corta la cabeza y el cuerpo caerá, por así decirlo. Shizune parecía tener una idea similar cuando dijo, deberíamos usar esa información para planear un ataque sorpresa. Ahora, ahora, tómatelo con calma, dijo Hiraiya mientras recuperaba su actitud relajada levantó las manos en un gesto para que se calmaran. Cálmese. Dijo Tsunade incrédulo levantó una mano mientras sus dedos comenzaban a temblar, casi como si quisiera estrangular al hombre de cabello blanco frente a ella. Mira esto no es como hacer la secuela de una de tus novelas, Hiraiya. No podemos permitirnos perder el tiempo. La vida de Naruto dependía de la derrota de Akatsuki, tenían que eliminar a ese grupo antes de que pudiera nombrar al rubio bigotudo su sucesor, maldita sea. Nada bueno puede venir de estar impaciente, ¿sabes? Dijo Hiraiya secamente especialmente cuando hay tanto en juego. Una sonrisa cruzó su rostro mientras continuaba, ahora, ¿qué dices que tú y yo salimos a tomar unas copas como en los viejos tiempos, eh? Entonces podemos hablar. Una gran marca de Jig se formó en el rostro de Tsunade mientras gritaba, maldita sea. La mano de la rubia se disparó y señaló con un dedo acusador a su amiga y compañera de equipo de toda la vida, soy el ocaje. No puedo salir y beber durante la mitad del día. A Shizune le goteó el sudor ante las palabras de su sensei mientras pensaba, sal y bebe todo el tiempo de todos modos. No sientas vergüenza. Pensando en salir y beber mientras muchos de nuestros ninjas están tomando misiones peligrosas y potencialmente mortales. Menos de una hora después, Tsunade acababa de terminar de tragarse una botella entera de sake-ah. Eso dio en el clavo, dijo con una sonrisa mientras arrojaba la botella sobre la mesa. Hirai ya sintió que una gota de sudor bastante grande se formaba en su cabeza mientras veía a Tsunade limpiarse la boca con la mano. Había un ligero rubor que se extendía por su rostro como señal de que estaba sintiendo un zumbido. Miró hacia el suelo para ver las nueve botellas de sake que su compañero de equipo ya se había bebido. No, realmente deberías practicar lo que predicas Tsunade, murmuró, preguntándose si sus grandes pechos eran la razón por la que parecía capaz de beber tanto sin desmayarse. Apoyó la cabeza en la palma de la mano mientras continuaba, y estás bebiendo directamente de la botella. Deberías actuar un poco más responsable, después de todo eres el ocaje. Kiba. ¿Qué tan cerca estamos? Preguntó Naruto mientras él y los demás saltaban entre los árboles. Naruto, necesito que dejes de distraerme. Kiba se quejó, me estoy concentrando en su olor tan fuerte como puedo, pero queda muy poco. Bien, lo siento, Naruto se rascó la nuca antes de suspirar normalmente no estaba tan ansioso, pero no podía evitarlo en ese momento si lograban capturar a Sasuke, finalmente podría lograr un cierre de todo esto, y su compañero de equipo del que estaba separado, finalmente podría ser llevado ante la justicia por lo que había hecho. Su hijetsu miró alrededor de la habitación y suspiró había sido pura suerte que Sasuke hubiera podido convocar a Amanda en el último segundo y activar ese jutsu espacio-tiempo para escapar de la gran explosión honestamente, había estado seguro de que el uchiha había muerto en esa explosión, solo había sido el plan de contingencia que Sasuke había ideado y le había dicho a su hijetsu que llevara a cabo, incluso si parecía que estaba muerto, lo que impedía que el usuario del agua simplemente asumiera lo peor. Después de esto, se las había arreglado para hacer una invocación inversa al ninja de cabello a Zabache, a través del pergamino y la sangre que le habían dado para completar la técnica, mientras que Karin y Hugo lo rastreaban con las habilidades de detección de cabezas rojas a decir verdad, su hijetsu pensó que eso era lo único para lo que la chica era buena, aunque si no fuera porque Sasuke quería que la mantuvieran viva, el usuario de la espada probablemente ya habría matado a la chica molesta. Se las habían arreglado para llevar a Sasuke a una posada donde pudiera descansar y curarse, aunque con suerte no tomaría mucho tiempo. Porque su hijetsu se estaba aburriendo miró al uchiha dormido antes de mirar a Hugo, que actualmente tenía una bandada de pájaros encima probablemente estaba en comunión con los animales evaluados o algo así Hugo, dijo. Llamando la atención del ninja de pelo naranja voy a ir a buscar a Karin, se puso de pie y se dirigió a la puerta mientras el hombre más grande reconocía sus palabras con un asentimiento. Su hijetsu extendió la mano hacia el pequeño agujero que abriría la puerta corrediza, cuando se cayó de las bisagras, se estrelló contra su rostro y lo hizo caer al suelo. Se trató de levantarse pero un pie se estrelló contra la puerta y se quedó allí, evitando que el ninja del agua pudiera levantarse cuque diablos. Murmuró su hijetsu. ¡Despierta, Sasuke! Gritó Karin mientras seguía aplastando a su hijetsu. Sin saberlo no es que le hubiera importado incluso si lo supiera nos han seguido. ¿Qué debemos hacer? Sasuke parpadeó mientras se volvía para mirar a Karin, quien se sonrojó y se llevó una mano a la cara, incluso cuando se acaba de despertar, está tan caliente. Nos vamos, Sasuke tomó su decisión y se sentó, prepárate. Hugo, marca todos los escondites de Akatsuki que conocemos en el mapa. Hugo asintió y varios minutos después los cuatro estaban en movimiento. ¿Estás bien Sasuke? Preguntó su hijetsu, notando los vendajes que todavía tenía el uchiha. Estoy bien, dijo Sasuke mientras se cubría el cuerpo con una capa. La capacidad de mi cuerpo para sanar se volvió mucho más rápida después de que obtuve las habilidades de Orochimaru. Supongo que este es el poder de la serpiente blanca. Quien quiera que nos esté siguiendo, ya sea Akatsuki o Konoha, puede tener información sobre Itachi, comentó Karin. Mientras miraba a su enamorado no tan secreto, puede ser una buena idea tenderles una emboscada. ¿Qué piensas, Sasuke? Si su número es tan grande como dijiste, lo más probable es que sea Konoha, dijo Sasuke. Akatsuki siempre se mueve en grupos de dos. Así que tenderles una emboscada probablemente sería una gran pérdida de tiempo, ¿verdad? Preguntó Sui Getsu. Exactamente, los ignoraremos por ahora, dijo Sasuke. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Karin. Encontraremos a Itachi, dijo Sasuke, sacando un pergamino de debajo de su túnica en el peor escenario del reparto. Ustedes tendrán que mantener a raya al shinobi de Konoha. Sabía que probablemente morirían si eso sucediera. Si Konoha estaba detrás de él, solo enviarían a una persona y si estuviera aquí, incluso estos tres combinados no serían rival para él. No es que le importara a Sasuke, había que hacer algunos sacrificios por sus ambiciones. Por ahora, nos movemos como Edi, sostuvo en alto el pergamino, que resultó ser un mapa de la zona. Usaremos la información de Jugo para revisar los escondites de Akatsuki uno por uno. Vamos. Cuando Sasuke y Sui Getsu se fueron, Karin puso una mano sobre el hombro de Jugo. Pero espera un momento, dijo mientras el hombre grande de cabello naranja se volvía hacia ella. Quiero que hagas algo por mí. ¿Qué estás planeando? Preguntó con curiosidad. Una sonrisa se formó en el rostro de Karin, mientras sostenía un par de ropa sudorosa y maloliente. Esta es la ropa que Sasuke estaba usando antes y están empapadas en sudor. ¿Por qué te aferrás a la ropa vieja de Sasuke? Preguntó Jugo lo que realmente quería preguntar era, ¿qué diablos te pasa? Ya que solo alguien que estuviera seriamente jodido de la cabeza, se molestaría en quedarse con un par de ropa usada de otra persona, especialmente cuando olía tan mal como el par que ella sostenía. Karin pareció darse cuenta de este hecho también y trató de encubrir sus tendencias de acosador en el sin ninguna razón especial, idiota. Gritó mientras él sostenía sus lentes contra su cara. Kiba olfateó varias veces al sentir que algo cambiaba. ¿Qué pasa Kiba? Preguntó Naruto al notar esto mientras saltaba junto al perro usando ninja. Sasuke está en movimiento de nuevo. Informó a todos Naruto tuvo que fruncir el ceño mientras se preguntaba por qué Sasuke comenzaría a moverse tan pronto después de su batalla con un ninja de clase S. Tiene que ser herido por una batalla de ese calibre. Naruto frunció el ceño es realmente lo suficientemente estúpido como para perseguir a Itachi en su condición. O lo es y no le importa, tiene un buen ninja médico dentro de su escuadrón, o, puede que tenga un sensor en su equipo, informó el rubio a sus compañeros y es así, existe una posibilidad muy alta de que él sintiera que nos acercamos y se esté moviendo para alejarse de nosotros. Tendremos que apurarnos si ese es el caso. Espere. Kiba gritó, hay algo mal aquí. El olor de Sasuke se está dividiendo. Se está disparando en múltiples direcciones. Debieron habernos atrapado, dijo Kakashi mientras Naruto llegaba a la misma conclusión. Es probable que estén usando esto como un medio de distracción, quieren desviar nuestra atención para tratar de encontrar al verdadero Sasuke mientras se escapan limpios. Eso significa que tienen un poderoso sensor shinobi a su lado, dijo Naruto alguien que era lo suficientemente hábil para reconocer que no todas las firmas de chakra aquí son humanas. Quien sea, de alguna manera fue capaz de darse cuenta de que estamos usando perros nin para rastrearlos como si dividiera el olor de Sasuke de alguna manera. Quien quiera que tenga de su lado es un activo poderoso, pensó el rubio para sí mismo, nunca había oído hablar de alguien con habilidades sensoriales tan poderosas. La distancia entre todos los diferentes aromas es demasiado grande para que podamos usar nuestras radios. Dijo Kiba, ni siquiera creo que los nin perros tengan ese tipo de rango de audición. Y yo soy el único que puede rastrearlo, pero solo puedo buscar un olor. ¿Estás olvidando con quién estás hablando? Preguntó Naruto mientras sus manos subían al sello de carnero que había hecho famoso, o infame dependiendo de a quién le preguntaras. Antes de irse a su viaje de entrenamiento, soy un ejército de un solo hombre, Tahu Kagebunshin no Jutsu. Hubo casi varios cientos de botanadas de humo mientras el rubio Honin creaba una gran cantidad de Kagebunshin ya teniendo sus órdenes, los clones se dispararon y comenzaron su búsqueda de Sasuke. Todos miraron la gran cantidad de Kagebunshin y casi negaron con la cabeza al recordar como el rubio había abusado de este Jutsu en su juventud. La búsqueda continuó y los equipos de Konoha se movieron entre los árboles. Naruto se puso un poco rígido al sentir una presencia acechando en las sombras. En algún lugar nadie más parecía haberse dado cuenta, era como si quien se escondía solo quisiera revelarse a él. Actuando con todas las habilidades de sigilo y delicadeza que había ganado durante su periodo de entrenamiento, Naruto se cambió a sí mismo por un Kagebunshin para que nadie sospechara que se había ido por un tiempo de todos modos. Si Kakashi sacaba su Sharingan sin duda notarían que estaba perdido, pero el rubio Hinshriki pensó que podría averiguar quién lo seguía y regresar antes de que realmente lo notaran. Naruto aterrizó en el suelo y se detuvo en medio de un claro muy pequeño un kunai de tres puntas. Salió disparado de su manga antes de que dijera. ¿Sabes? Pensé que te dirigirías hacia tu confrontación con Sasuke, Itachi. Parece que no te pasa mucho estos días. Te has vuelto bastante poderoso, Namikazu Uzumaki Naruto. Itachi salió de detrás del árbol contra el que se había estado escondiendo, sus ojos Sharingan ya estaban afuera y Naruto se preguntó si debería esperar una pelea de algún tipo. Tengo que estar concentrado, Itachi, dijo Naruto de manera casual, aunque sus ojos se habían entrecerrado y su cuerpo estaba enrollado para atacar al menor signo de agresión después de todo, tengo un montón de ninjas de rango S después del Kyuubi, y no tengo ningún deseo de morir porque me lo arranquen de sello. De hecho, dijo Itachi con la misma voz monótona que siempre había usado. A juzgar por el hecho de que aún no me has atacado, voy a arriesgarme y decir que tu estar aquí no tiene nada que ver con Akatsuki, dijo Naruto sabía que Itachi no era estúpido, ambos sabían que con el iraisin y la habilidad del rubio de usar el chakra de Kyuubi para disipar el genjutsu, Itachi no tenía ninguna posibilidad contra el tan bueno como era el hombre, simplemente ya no tenía las mismas ventajas contra el bigote marcado como Tokabe. Su Honin si él estuviera con Kisame, podría ser una historia diferente, pero sin las grandes reservas de chakra del hombre que respaldaban a Itachi, lo máximo que podía esperar el hombre de cabello negro era quedarse quieto. Tienes razón, dijo Itachi, solo esperaba hablar contigo. Entonces, habla, dijo Naruto, haciendo un gesto para que el hombre comenzara a hablar. Tengo una pregunta, comenzó Itachi, ¿qué piensas hacer con mi otouto? Naruto cerró los ojos y suspiró, planeamos capturarlo y traerlo de regreso a Konoha. Abriendo los ojos miró a los de Itachi, sin miedo al genjutsu que el hombre podría lanzar sobre él y con toda probabilidad será ejecutado por los delitos de traicionar a su aldea y unirse a un criminal de clase S. Otro ceño frunció el rostro del rubio, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía siento, alguna forma de amistad, o tal vez rivalidad es la palabra correcta, para Sasuke. Dudo que sirva de mucho, pero espero obtener su condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. A decir verdad, la parte de él que había crecido estaba en guerra con la parte que todavía deseaba ser un chile un lado de él no quería nada más que matar a Sasuke, hacerle responder por los crímenes que había cometido otro sin embargo, una pequeña parte del niño que todavía se aferraba a Naruto, quería de alguna manera salvar a la primera persona que había reconocido al rubio a su manera era esa pequeña parte la que no le había permitido matar a Luchia más joven cuando lo enfrentó a él y a Orochimaru hace tantos meses. Ya veo, Itachi cerró los ojos tienes más honor que la mayoría de los shinobi que he conocido, incluso puede ser más honorable que el cuarto. Dime, ¿qué es Sasuke para ti? Solía pensar en él como mi hermano, dijo Naruto con el ceño fruncido, fue la primera persona que me reconoció de alguna manera cuando éramos niños, incluso si no era necesariamente bueno. Más tarde ganamos una amistad tentativa y nos convertimos en rivales. La mente del rubio volvió a los días en que había comenzado su camino hacia el gen y honestamente, ya no sé lo que él es para mí, traicionó a mi pueblo y mi amistad. Rompió mi confianza cuando trató de matarme para poder ganarse los mismos ojos que tú. Se fue y se fue a Orochimaru todo por por el poder. Una sonrisa se abrió paso en el rostro del rubio de alguna manera, te culpo por lo que se convirtió. Si nunca hubieras usado esos malditos ojos en él, probablemente Sasuke nunca hubiera resultado como lo ha hecho ahora. ¿Crees que puedes salvarlo? Preguntó Itachi Naruto lo miró con curiosidad por varios momentos había algo en la forma en que Itachi preguntó eso, algo que el rubio sintió que era importante, como que su respuesta decidiría cómo iba esta reunión. Cuando el rubio finalmente tuvo su respuesta, dijo, creo que... Tsunade dejó el vaso de sake que había estado bebiendo en la mesa antes de mirar a Hiraiya ¿Entonces el líder de Akatsuki está escondido en algún lugar de Amegakure, eh? Ella preguntó Hiraiya le dio un fuerte asentimiento, pero ese país tiene una de las patrullas fronterizas más estrictas, dijo ellos revisan todo, antecedentes, propósito de la visita, la duración de su estadía, antecedentes penales. Ni siquiera puede ingresar al país sin tener casi todo su perfil personal sobre usted. Incluso cuando organizaron los exámenes de Chunlin, estaban tan aislados causó todo tipo de problemas. No suena como el tipo de aldea en la que el líder de Akatsuki podría moverse libremente. Quizás, admitió Hiraiya pero dado que el lugar tiene tantas restricciones para que la gente entre y salga y sus políticas aislacionistas, es el lugar perfecto para esconder verdades vergonzosas. Tsunade parecía curioso por su declaración vergonzoso. Hiraiya sintió parece que el país ha estado envuelto en una guerra civil desde hace bastante tiempo, y la aldea se ha dividido en dos. También ha habido rumores de que el líder de Akatsuki está a cargo de una de las dos facciones. Tsunade frunció el ceño, ese país está rodeado por Tsuji, Tsunade y Inokuni, y siempre se ha utilizado como campo de batalla para las guerras entre estos tres países. Por eso, el país nunca tuvo mucha estabilidad política, y la cantidad de refugiados solo ha seguido creciendo. Y es exactamente por eso que voy a infiltrarme en el país para verificar esa información, dijo Hiraiya. ¿Qué? La cabeza de Tsunade se disparó mientras miraba a su compañera de equipo en estado de shock. Es demasiado peligroso que incluso alguien de tu calibre vaya allí solo. No olvides que soy uno de los Densetsu no Senin de Konoha, Tsuime, dijo Hiraiya. Tú, más que nadie, deberías saber lo que eso significa. Tsunade apartó la mirada de Hiraiya cuando un ceño triste cruzó su rostro. Lo siento, susurró. Es por mi culpa que siempre te encuentras en este tipo de situaciones. Sin embargo, sus palabras simplemente hicieron que Hiraiya se riera. ¿Qué es esto? ¿Te sientes culpable de repente Tsuime? Tsunade sonrió tú eres el que originalmente se suponía que era el Okage. El tercero siempre quiso que lo sucedieras. Me, no hay forma de que quiera convertirme en Okage, dijo Hiraiya con desdén no sería bueno en el trabajo. Lo hago mejor cuando estoy solo. ¿Es por eso que te fuiste solo para tratar de evitar que Orochimaru dejara la aldea? Preguntó, sirviéndose otro vaso de sake. Hiraiya miró el líquido arremolinado dentro de su propia taza tal vez, pero ya no tendré que preocuparme por él. Él soltó una risita. Él soltó una risita sin alegría, aunque eso solo significa que puedo escribir la secuela de mi novela más rápido. Y, sin embargo, la realidad a veces parece incluso más extraña que la ficción, dijo Tsunade, sosteniendo el vaso de sake en su cara y mirando su reflejo de todos nosotros nunca pensé que él sería el primero en morir. Recuerdas cuando los tres íbamos con ese viejo, el Sandaime, y pensar que a Tsunade, de pecho plano, le crecerían unas tetas tan enormes y se convertiría en el próximo Okage, dijo Hiraiya mientras decidía interrumpir sus recuerdos con una sonrisa lastiva continuó, los tiempos han cambiado. Solías ser tan hermosa y ahora eres un bebé de 50 años. La rubia Okage lucía como si quisiera golpear la cara de Hiraiya por esa declaración, pero él continuó hablando como si no tuviera idea de lo que estaba pensando. Cuando sabes, me duele ver cómo has almacenado los recuerdos y pensamientos de las personas que perdiste en esas grandes tetas tuyas. Y esos recuerdos simplemente van a crecer. Tsunade dejó de hablar ante eso, sabía que Hiraiya usaba analogías terribles y entendía lo que estaba diciendo además, estaba lo suficientemente borracha que el deseo de golpear al pervertido por mencionar sus pechos era pequeño, para Hiraiya de todos modos. Oh, bueno, no sirve de nada pensar en el pasado, dijo Hiraiya mientras bebía de un trago ahora mi función es dar ejemplo a la nueva generación y hacer todo lo posible para ayudarlos en los tiempos venideros. Pensó en su aprendiz más nuevo, el chico que había superado todas sus expectativas por eso, con mucho gusto daré mi vida, sonriendo. Esa es una de las cosas geniales que podemos hacer los viejos peros. Si es posible salvarlo, entonces vale la pena intentarlo, dijo Naruto si puedo, lo haré. Pero si Sasuke se pierde en su oscuridad, entonces lo salvaré de la única manera posible. Lo mataré. Durante un largo rato, los dos se miraron, uno con expresión impasible, el otro con ojos azules entrecerrados después de varios segundos, que se sintieron como minutos, Itachi le dio al rubio una sonrisa triste. Ya veo, entonces tal vez puedas hacer lo que no hice, dijo Itachi al fin. ¿Qué? Eso no era lo que Naruto esperaba escuchar. Permíteme revelar algunas verdades que necesitarás saber si alguna vez vas a traer la paz, entonó Itachi mientras señalaba con el dedo a Naruto, Tsukiyomi. Akatsuki, Tsunade murmuró mientras ella y Hiraiya se sentaban en un banco del parque después de que ella terminó de vomitar el alcohol que había bebido para que alguien sea capaz de controlar a un grupo de personas tan poderosas, debe ser extremadamente fuerte. Y tu planificación es simplemente bailar un vals como si fueras el dueño del lugar. Bueno, Hiraiya suspiró, no era muy bueno en estas cosas supongo que estaré en camino. Sabes, siempre pensé que no me quedaba nada en la vida después de que Dan y Nawaki murieran, las palabras de Tsunade hicieron que Hiraiya se detuviera habían sido todo para mí, el último miembro de mi familia y alguien que esperaba que formara una familia conmigo. Después de su muerte, siempre asumí que estaba solo. Tsunade, comenzó Hiraiya, pero fue interrumpido por la rubia tetona. Me escapé de todos mis problemas, aposté y bebí toda mi fortuna porque era la única que podía usarla de todos modos. Tsunade puso una mano en su estómago y hace mucho que he perdido la capacidad de reproducirme. Con una voz mucho más suave, le preguntó a Hiraiya, ¿alguna vez has creído estar solo, solo para descubrir que esencialmente has ignorado al último miembro de tu familia durante los primeros 12 años de su vida? ¿Estás hablando de Naruto? Preguntó Hiraiya, sabía que la madre de Tsunade era una Uzumaki, así que ella y Naruto estaban técnicamente relacionados, pero no podían ser más que primos lejanos como mucho. ¿Podrían ellos? Cuando me hiciste hacer ese análisis de sangre para ver si tenía algún linaje, decidí ver ejecutar una búsqueda de otro ninja con el que pudiera estar relacionado en nuestra base de datos, dijo Tsunade. Yo, encontré mucho de lo que esperaba, es el hijo de Minato y Kusina, pero yo, yo. Tsunade, hoy, ahora Hiraiya estaba empezando a preocuparse legítimamente. Tsunade parecía que estaba a punto de estallar, lágrimas de culpa y vergüenza brotaban de sus ojos y parecía que la abrumarían. Descubrí que no soy el último de mi línea, que tuve un familiar oculto en Konoha todo este tiempo. Las lágrimas ahora comenzaban a caer. Cuando le dio a Hiraiya una mirada impotente, descubrí que Naruto es el nieto de la persona que más quiero en todo el mundo. Hiraiya se atragantó en estado de shock, no quieres decir que está. Un sollozo atormentó el cuerpo de Tsunade si, Naruto es el nieto de Senjunawaki, Miotouto. ¿Planeas morir, no? Dijo Naruto mientras miraba al hombre frente a él podía verlo en la forma en que Itachi estaba parado, no como el poderoso shinobi que el rubio sabía que era, sino como un hombre que caminaba hacia su muerte, te vas a sacrificar por Sasuke. Si, dijo Itachi simplemente, como si no le importara que lo iban a matar por lo que Naruto había visto hasta ahora, probablemente no lo hizo. ¿Estás seguro de que dejar que Sasuke te mate es la mejor opción? Preguntó Naruto sé que lo amas Itachi, pero si lo que me mostraste es cierto, entonces tu hermano tiene una muy buena razón para odiar a Konoha, si llegara a enterarse de esto. Lo sé, suspiró Itachi, me doy cuenta del riesgo que estoy tomando, pero yo, no puedo matar a mi hermano Naruto. Lo había elegido antes que mi pueblo la última vez, cuando me vi obligado a actuar en contra de mi clan y yo lo haríamos de nuevo ahora. Además de eso, solo me quedan uno o dos años de vida de todos modos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto, frunciendo el ceño al hombre mayor. Quiero decir que tengo una enfermedad que me ha estado matando lentamente, dijo Itachi, consiguiendo toda la atención de Naruto ha ido empeorando progresivamente, y no me queda mucho tiempo en este mundo. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que Sasuke satisfaga su deseo de venganza. ¿Y si esta decisión lo lleva a odiar a Konoha? Preguntó Naruto entiendo lo que intentas hacer, quieres borrar la vergüenza de tu clan dejando que el pasado permanezca enterrado. Dejas que Sasuke te mate, él se venga y Konoha obtiene un héroe que mató al asesino del clan Uchiha. Pero no creo que te des cuenta de que ahora Sasuke es considerado un traidor en Konoha, traicionó a la aldea por el bien del poder. El rubio negó con la cabeza mientras miraba al hombre de cabello a Zabache frente a él, ¿de verdad crees que al dejar que te maten, el clan Uchiha será redimido? Itachi miró a Naruto con esa extraña media sonrisa que se veía tan extraña en el rostro normalmente impasible del hombre nada es seguro, dijo Itachi, me doy cuenta de eso, y sé que las posibilidades de que Sasuke sea bienvenido a Konoha son escasas. Pero tengo que hacer esto. Si no es por otra razón que el hecho de que Sasuke se convirtió en lo que es. Hoy por mi culpa. Por los pecados que cometí contra él, tengo que dejar que sea él quien me mate. El hombre mayor de cabello a Zabache le dio al rubio una mirada determinada, si lo que dice se cumple y Sasuke termina odiando a Konoha, entonces contaré contigo para que hagas lo que yo no pude. Ahora, debo despedirme. Probablemente esta será la última vez que nos veamos, Naruto-kun. Luego estallaron en una bandada de cuervos que volaron. Genjutsu, identificó Naruto frunció el ceño por unos segundos mientras miraba el lugar donde había estado Itachi, su mente giraba con el conocimiento que acababa de aprender sin embargo, no había mucho que pudiera hacer con la información que Itachi le había dado en ese momento decidiendo que sería mejor ponerse de pie con el chakra canalizado rubio y saltar de nuevo a los árboles, decidido a volver con el resto de su escuadrón antes de que supieran que había desaparecido. Normalmente, si Hiraiya tuviera a Tsunade encima de él, se habría considerado que había sido bendecido por Kami en los muchos años que había estado vivo, su enamoramiento por la mujer nunca se había desvanecido, donde otros habrían seguido adelante después de los numerosos rechazos que él se había aferrado obstinadamente a su enamoramiento incluso cuando se acostaba con otra mujer en los burdeles, su mente siempre había estado en la rubia tetona en cualquier otro momento habría saltado de alegría por la situación en la que se encontraba. Genial, lo único que más deseo ha sucedido y ni siquiera puedo disfrutarlo, Hiraiya miró a la mujer que lo había derribado físicamente y que estaba derramando más lágrimas de las que había visto en su vida en realidad, estaba sorprendido por la gran cantidad de lágrimas que salían de sus ojos, ya que esperaba que sus conductos lagrimales se hubieran secado hace una hora sin embargo, Tsunade parecía haberse convertido en una obra de agua literal y nada de lo que había dicho hasta ahora logró detenerla. Eventualmente, su llanto se convirtió en pequeños sollozos y la mujer rubia puso sus manos sobre el pecho de Hiraiya y se empujó hacia arriba lo siento, susurró mientras se bajaba del ermitaño de pelo blanco. ¿Estás bien ahora Tsunade? Preguntó, restringiendo su lado lastivo por el momento una hazaña impresionante en sí misma su tetona compañera de equipo asintió con la cabeza y Hiraiya la llevó de regreso al asiento en el que habían estado sentados antes de que ella lo abordara. De alguna manera, siento que debería haberlo sabido, dijo Tsunade mientras se limpiaba los ojos con la manga Minato. Nunca había actuado realmente como Nawaki, pero su sueño había sido el mismo y su talento como Shinobi. Tiene mucho sentido, agregó Hiraiya, asintiendo con la cabeza siempre me había preguntado si Minato había venido de una familia Shinobi que simplemente se había extinguido. Parte de la razón por la que la mayoría de los niños civiles nunca pasaron de Chunin fue porque carecían de la genética para ello claro, se podría decir que fue porque los clanes ninja enseñaron a sus hijos a una edad temprana, y una parte de eso era cierto pero en general, la razón principal fue porque los niños de familia Shinobi tenían reservas de chakra más grandes y poderosas debido al hecho de que sus padres, abuelos, etc. Habían usado chakra por eso los ninjas como Sasuke habían podido usar Jutsu como el Gokiku no Jutsu antes incluso de convertirse en Genin. También está la habilidad de Minato con Hika ninjutsu, continuó Hiraiya de todos los Shinobi que han existido, solo Nidaime-sama era tan bueno como él en ese campo. Aunque eso no explica por qué Naruto tiene un Keko y Genkei, dijo Tsunade ahora que sus lágrimas se habían secado y ya no estaba tan angustiada, le resultó un poco más fácil hablar de ello Minato no tenía un Keko y Genkei. Por lo que sabes, quieres decir, dijo Hiraiya, haciendo que Tsunade frunciera el ceño Keko y Genkei, habilidades especiales que se transmiten genéticamente en clanes específicos. Siempre nos hemos preguntado por qué algunas personas parecían tener una habilidad específica como tu abuelo y su Mokton mientras que otros de tu clan no. Y sin embargo, clanes como Uchiha y todos los clanes Iga tienen su Jutsu. ¿A qué quieres llegar? Preguntó Tsunade. Tu abuelo podría combinar agua y tierra para crear madera, dijo Hiraiya. Sin embargo, nadie más en el clan Senju podía hacer eso, sin embargo, Nidaime-sama fue capaz de dominar la manipulación de su Iton hasta el punto en que pudo literalmente crear agua al absorber la humedad del aire. He visto a Minato hacer hazañas similares con su manipulación de rayos y viento, poderosos ataques combinados que no deberían haber sido posibles, debido a la naturaleza opuesta de los dos elementos. ¿Estás diciendo que el clan Senju puede tener alguna forma extraña de Kekei Genkei? Preguntó Tsunade, preguntándose si lo que decía su amiga era cierto si es así, en realidad explicaría algunas cosas. Hiraiya sintió he estado pensando en ello y creo que la habilidad del clan Senju puede ser la habilidad de manipular chakra de formas que otros simplemente no pueden. Shodaime-sama con su habilidad para combinar madera y agua, Nidaime-sama con su maestro de su Itonjutsu, tú con tu extrema manipulación de chakra, tu aprendiz aún no ha dominado tu técnica de fuerza, ¿verdad? No, dijo Tsunade, sacudiendo la cabeza se ha acercado, pero parece haber algo que le impide usar la técnica en todo su potencial. Exactamente mi punto, continuó Hiraiya, y luego tenemos a Minato, en realidad fue el primero en combinar rayos y viento, aunque rara vez lo usó en el campo de batalla, debido a lo destructivo que era, tenía tantas posibilidades de matar sus aliados como lo hizo con sus enemigos. Y ahora tenemos a Naruto, dijo Tsunade por Hiraiya quien puede manipular y combinar agua, relámpagos y viento para crear arashijutsu. Se trata más de manipular el clima mismo, dijo Hiraiya, pero él lo llama así. Cuando terminó de decir que una mirada seria cruzó el rostro del hombre, creo que deberías decirle Tsunade. Cuando el rubio Tetona miró hacia otro lado, continuó, Naruto merece saber que todavía tiene una familia. ¿Pero qué pasa si le digo y me odia por eso? Preguntó Tsunade. Prácticamente has sido un miembro de su familia desde que te trajimos de regreso a Konoha Tsunade, dijo Hiraiya ¿De verdad crees que te abandonaría si le dices esto? En todo caso, te hará saber que ahora tiene una razón legítima para llamarte Baachan. Tsunade resopló un poco ante eso, ya que podía ver fácilmente al Honin rubio diciendo eso aunque una parte de ella todavía estaba terriblemente asustada de que él no se lo tomara tan bien, incluso si sabía que sus pensamientos sobre el asunto eran completamente racionales. Ha madurado, admitió Tsunade con una sonrisa afectuosa casi no podía creer lo diferente que estaba actuando después de regresar de su entrenamiento contigo. Ja, ja, realmente ha recorrido un largo camino, ¿no es así? Dijo Hiraiya con una carcajada. El mocoso se las arregló para superar todas mis expectativas, ni siquiera puedo vencerlo en nuestros mástiles sin entrar en el modo Zenin. Es fácilmente el aprendiz más poderoso que he tenido, venciendo a su viejo que siempre había sido un una vez en una generación de genios. El último miembro masculino del Zenin soltó una risa triste. Naruto ha demostrado ser un genio una vez cada pocos siglos. Recuerdo cuando era solo un pequeño Zenin mocoso que gritaba acerca de convertirse en Okage, dijo Tsunade con una sonrisa de recuerdo solía parecerse mucho a Kusina. Ah, sí, ese chico pelirrojo, dijo Hiraiya con una sonrisa siempre hazlo como uno de los chicos. Ella era un poco petarda si mal no recuerdo, la llamaban a Kaichi si o no a Banero debido a su actitud feirce y color de cabello. Sin embargo, ella creció hasta ser bastante hermosa, dijo Tsunade. Oh, sí, lo hizo alguna vez. Hiraiya dijo con una sonrisa lastira mientras su lado pervertido sacaba lo mejor de él. Hiraiya, el tono de advertencia en la voz de Tsunade hizo que detuviera el hilo de sus pensamientos antes de ser golpeado por los puños de la mujer, que no era algo con lo que quisiera lidiar en este momento. Ejeje, lo siento Tsurime, el hombre de cabello blanco tosió varias veces antes de volver a la normalidad sabes que, a medida que pasaba más y más tiempo, realmente comencé a ver que Naruto tenía algo así como un nieto. Nunca tuve hijos, pero Minato siempre fue como el hijo que siempre quise, inteligente, poderoso y una verdadera asesina de mujeres. Tsunade le dio una sonrisa indulgente apuesto a que la única razón por la que te gusta tanto Naruto es porque superó a su padre en su habilidad para enganchar mujeres hermosas, comentó secamente. ¿No es esa la verdad? Dijo Hiraiya con una carcajada está comprometido con el Mizukage, el Nibijinshriki, Yujito Niii, cuando el hombre se detuvo, Tsunade frunció el ceño. ¿Sabes quiénes son sus otras esposas? ¿No? Ella acusó. Conozco a uno de ellos, admitió Hiraiya, no me dirá quién es la cuarta mujer con la que está comprometido, no importa cuánto trate de quitárselo. Pero sí conozco a la otra mujer con la que está comprometido. En realidad, estaba muy impresionado por lo bien que Naruto y Koyuki lograron mantener su relación en secreto en el mundo de los shinobi y la política despiadada, mantener un secreto como si un famoso daimyo y una actriz se comprometieran con un infame ninja de rango ese era algo muy difícil de hacer. ¿Por qué te lo dijo a ti y no a mí? Preguntó Tsunade, furioso y ligeramente herido. No tiene nada que ver con que él me lo haya dicho, dijo Hiraiya mientras levantaba las manos de manera tranquilizadora. Estaba allí cuando empezaron a salir, eso es todo. Tsunade continuó mirándolo, haciendo suspirar al hombre de cabello blanco mirarme no va a hacer nada, le prometí a Naruto que no le diría a nadie y eso te incluye a ti. Además, todavía estamos en un lugar muy público, incluso si me inclinara a decirte que lo haría aquí. Supongo que puedo ver tu punto, suspiró Tsunade mientras dejaba caer la mirada y puedo entender tu deseo de mantener tu promesa a Naruto. Mientras miraba a su compañera de equipo, una sonrisa nostálgica apareció en su rostro, él es tan protector con ellos, incluso cuando Mei, que tiene una aldea entera de shinobi protegiéndola. Le habían contado sobre los tenían cada uno, como Naruto había colocado el sello de Iraisin en los anillos para que pudieran llamarlo cuando quisieran. Ella sospechaba que era la razón por la que desaparecía varias veces a la semana cuando no tenía una misión. Mucho, se parece mucho a Minato en ese aspecto, dijo Hiraiya con una sonrisa miró hacia el cielo para ver que el sol comenzaba a ponerse bueno, será mejor que me vaya, se puso de pie y agarró su pergamino de invocación. ¿Realmente tienes que hacer esto solo? Preguntó Tsunade, su voz contenía un toque de preocupación ¿no podrías al menos esperar a que Naruto regrese de su misión? Estoy seguro de que entre ustedes dos podrían. Tengo que hacer esto solo Tsunade, interrumpió Hiraiya a la mujer yo, yo tengo mis propias razones personales para hacer esto, y deben hacerlo solo. Sus palabras hicieron que la mujer rubia mirara hacia abajo, sabía muy bien por qué sentía la necesidad de hacer esto por sí mismo. A Megakure fue el lugar donde conoció a sus primeros tres aprendices, todos los cuales habían sido asesinados durante la segunda guerra después de su partida el país era un lugar de gran dolor personal para el hombre, naturalmente, cualquier cosa que sucediera en ese país que le preocupara sería personal eso todavía no lo hizo más fácil. No te mueras, dijo. Preocúpate por Mitsuhime, bromeó Hiraiya, no me siento amado. Tsunade trató de fruncir el ceño, pero terminó fallando mientras murmuraba vaca. Lo sé, ¿por qué no hacemos una apuesta? Dijo Hiraiya, llamando la atención de la tetona Okage. Deberías apostar a que me muera, Tsunade lo miró con incredulidad. Con tu suerte, definitivamente perderás, le dio a la sorprendida mujer una sonrisa y si pierdes, tendrás que ir a una cita conmigo y dejarme sentir esos exuberantes melones tuyos. El ojo de Tsunade comenzó a temblar cuando Hiraiya dio otra de sus sonrisas pervertidas mientras sus manos hacían movimientos de agarre, como si solo estuviera imaginando la sensación de sus pechos en sus manos parecía que incluso en las situaciones más sentidas, el hombre logró conservar su naturaleza lastiva. Pobre, pobre Hiraiya. Gracias al uso liberal de Naruto de Kage Bunshin, creando más de 200 clones, el escuadrón de Konoha Ninja pudo buscar rápida y minuciosamente la mayoría de las áreas que contenían el olor de Sasuke era casi irónico que el Honin Rubio nunca hubiera usado el Jutsu en el Jutsu como un medio para explorar, que era para lo que se había hecho originalmente gracias a su entrenamiento, Naruto descubrió que incluso a partir de múltiples dispersiones, su mente era más que capaz de procesar el conocimiento adquirido. Naruto no fue el único que utilizó sus métodos especializados de búsqueda en los cielos sobre el bosque, Sai hizo su propia búsqueda, montado en un águila de tinta de su propia creación buscó en el área desde arriba para ver si no podía detectar ninguna señal del Sasuke o del grupo que decía que se había formado el ninja. Se estaba acercando a la marca de una hora cuando Naruto se puso rígido al sentir que uno de sus Kage Bunshin era asesinado, atravesado en el estómago por un chidor y encontré a Sasuke. Gritó mientras el viento pasaba por su rostro todos los demás lo miraron cuando se detuvo, sígueme. Giró sobre sus talones y comenzó a saltar en una dirección diferente los otros pronto siguieron al rubio mientras se alejaba. Naruto-kun. Inata llamó mientras el rubio comenzaba a alejarse más y más espera. Hay alguien más adelante. Justo cuando Inata dijo esto, un hombre con una máscara naranja, con la capa negra estándar con nubes rojas, se puso de pie y saludó hola. Saludó al grupo con una voz entusiasta e infantil. Los ojos de Naruto se abrieron por una fracción de segundo antes de que sus instintos se dispararan. Volteó su cuerpo, sus pies golpearon la rama mientras se agachaba, su mano apenas rozaba la corteza cerca de los pies del hombre antes de usar la rama. Como un trampolín para volver a saltar al suelo. Es él, pensó el rubio para sí mismo, preguntándose por qué este hombre estaba aquí. Oh dios, oh dios. El hombre gritó. Hola, allí, allí, allí. Nunca imaginé que me encontraría con Konoha Shinobi hasta aquí. Y hay dos, cuatro, seis. Son ocho contra uno, eso es injusto. Oh, no te preocupes por eso, dijo Naruto con una sonrisa. No soy el tipo de persona que juega injustamente. Esta batalla será solo entre tú y yo. El único ojo de Kakashi, junto con los dos de todos los demás ninjas que habían sido enviados a esta misión, se ensanchó Naruto Kakashi comenzó a decir, pero el rubio lo interrumpió. Este tipo puede estar actuando como un tonto, pero no dejes que su apariencia te engañe, Kakashi, dijo Naruto. Todos los miembros de Akatsuki son ninjas de rango S, ninguno de ustedes tendría una oportunidad y voy a necesitar espacio para luchar con toda su fuerza. Antes de que Kakashi o cualquier otra persona pudiera protestar, el honin rubio le arrojó al ninja copia un juego de pergaminos cuando llegues a Sasuke, usa esos pergaminos para sellarlo a el Yaitachi, los diseñé específicamente para el transporte de prisioneros. El honin de cabello plateado parecía querer debatir con el rubio, pero al ver la mirada en los ojos de Naruto decidió no hacerlo. Entendido, le dijo a su actual superior. Espera un minuto. Argumentó Kiba, ¿esperas que salgamos corriendo mientras luchas? Espero que hagas la misión que nos han asignado, dijo Naruto de manera uniforme. Nuestra misión no es luchar contra Akatsuki en este momento, sino detener a Sasuke y traerlo de regreso a Konoha. El rubio miró al miembro enmascarado de Akatsuki, si está aquí es solo porque quiere retrasarnos en llegar a Sasuke. Si pero, Kiba. Naruto cortó al perro usando a Genin con dureza, haciendo que todos se estremecieran ante la voz de acero esto no está en debate. Nuestra misión es recuperar a Sasuke, solo podemos hacerlo si uno de nosotros se queda atrás para asegurarnos de que este tipo no nos siga, y de los 8 de nosotros soy el único capaz de luchar contra un ninja de rango S en terrenos parejos. Al ver el desafío aún en el rostro de su amigo, el rubio suspiró mira, confío en ti para completar esta misión, a cambio, quiero que confíes en que yo sé lo que estoy haciendo. A pesar de parecer que se había tragado algo sucio, Kiba asintió bien, resopló, pero espero que te pongas al día cuando hayas terminado. Naruto soltó una risita triste, no te preocupes, estaré pronto. Sabiendo un despido cuando escuchó uno, Kakashi comenzó a dar órdenes vámonos. Dijo antes de saltar y alejarse de la batalla que estaba a punto de tener lugar los otros menos Naruto pronto siguieron al honin de cabello plateado y salieron del campo de batalla. Antes de que pudieran llegar lejos, el ninja enmascarado apareció justo enfrente de ellos, surgiendo del suelo y gritando. NINPO. MOGURA TATAKI NO HUSU, ARTE NINJA. WAKAMOLE HUSU. Ustedes no pueden escapar de mi cuando estoy usando mi super impresionante A. El discurso del hombre enmascarado naranja fue interrumpido cuando Naruto apareció frente a él en un destello amarillo, Rasengan. Naruto rompió su técnica contra el hombre, o al menos, lo intentó el Rasengan terminó atravesando la máscara del miembro de Akatsuki como si ni siquiera estuviera allí sigue adelante. Le gritó el rubio al ninja de Konoha, quien se había detenido cuando el hombre apareció frente a ellos no pares por nada. Me aseguraré de que no te entienda, simplemente muévete. Los demás pronto hicieron lo que se les dijo y comenzaron a mudarse como la primera vez que lo intentaron, el hombre de la máscara naranja apareció frente a ellos ma. Eso podría haber dolido si yo, y una vez más fue interrumpido cuando Naruto reapareció frente a él en otro destello sin embargo, a diferencia de la última vez, el equipo de ninjas de Konoha no se detuvo mientras continuaban saltando el hombre trató de seguirlo usando su mogura tataki no hutsu, pero el honin rubio no tenía nada de eso mientras se dirigía a la ubicación del hombre cada vez que intentaba cortar a sus aliados seres muy rápido. Dijo el ninja enmascarado mientras se detenía, super rápido, no creo que haya conocido a alguien tan rápido como tú. Deja el acto, dijo Naruto, su voz más fría que un glaciar del ex Yuki no Kuni, no me estás engañando con ese acto de estupidez Tobi, o debería decir, Uchiha Madara. En el momento en que el nombre salió de la boca de Naruto, todo el semblante del ninja enmascarado cambió su postura se enderezó, el aura relajada y ligeramente tonta se disipó y todo el cuerpo del hombre irradió una confianza que rozaba la arrogancia y el poder más allá de la de cualquier otro shinobi que Naruto hubiera enfrentado hasta la fecha entonces, dijo el hombre, su voz ya no era la de un idiota sobreexcitado, sino la de un hombre que no tenía problemas para matar a otros para lograr sus objetivos sabes quien soy, tengo curiosidad por saber como lo sabes. Naruto sonrió cuando dos kunai de tres puntas se deslizaron en sus manos y se deslizó en la postura que su padre solía usar junto con su kunai de verdad crees que te voy a decir eso? Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.